Está consciente, está despierto, está orientado, ha sido informado de su situación, no habla porque todavía está conectado al ventilador mecánico, pero respira por sí mismo. Ella presentó un cuadro respiratorio, tenía un virus respiratorio común, un rinovirus, preferimos postergar la cirugía para que fueran las mejores condiciones y probablemente vamos a dejar que el fin de semana se recupere bien, pero ya está sin fiebre, se siente bastante bien. Nuestra institución está colaborando con la investigación, tanto las investigaciones internas como externas al respecto. No se han tomado medidas, no se han realizado despidos sin tener toda la evidencia concluida.